Quirrilleros al parecer de las FARC secuestraron hoy a 12 diputados de la Asamblea del Valle. Los subversivos llegaron a la Asamblea disfrazados de militares que así convencieron a los diputados de que se trataba de una evacuación por una amenaza de bomba. El secuestro no tiene como consecuencia un dolor fisiológico, sino un dolor existencial. No es el cuerpo el que duele, duele el individuo entero. ¿No cree usted también que en estos tres años las FARC han cometido algunos errores? Seguramente que sí. Hay que tener un diálogo con el pueblo, pero con los que nos están poniendo los fusiles. Lo único que hay que enfrentarnos es con autoridad. El presidente no quiso escuchar, no la FARC, no nos quiso escuchar. Cuando el dolor es mudo y no se expresa, él está allí quimiendo hasta que revienta al individuo. Y aparece el resentimiento, el odio y estas emociones que nos impiden perdonar. ¿El doctor Cidifredo pertenecía a la FARC, colaboró con la FARC? No, no, no. ¿Tiene pruebas para usted demostrar que él es inocente? Todas. 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 Gracias por ver el video.